El gobierno subió el sueldo mínimo, así que a trabajar. Pero ¿en cuánto están los costos, Jaime? ¿En cuánto está la cesta básica? Según estos datos, un venezolano necesita casi seis salarios mínimos para tan solo poder subsistir. Pero en todos los rubros, los precios son exorbitantes. Aquí una muestra de la verdadera depreciación del Bolívar. Esta es la realidad de Venezuela. El Bolívar perdió completamente su valor.